Sí, sí, Nicolás, se ha incluido el artículo que aseguraba, pues, el presupuesto para nuestro cuarto tramo completo ahora en diciembre y asegurar la sostenibilidad en el 2024. Sin embargo, esa es una primera parte, porque aún falta que salga el decreto supremo firmado con la escala salarial que nos corresponde. Aire, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, gracias más bien a ti por darnos esta apertura que desde un inicio nos han brindado. Bueno, pero ¿esta pelea se ganó o se perdió? Ahí de ya el presupuesto se cerró, son, ¿cuántos? 241 mil millones de soles. Pero esta, porque ha habido una ampliación, ¿no?, a lo que era el proyecto original. Pero, ¿se ha incluido en este presupuesto la atención a los reclamos que ustedes hacían? Sí, sí, Nicolás, se ha incluido el artículo que aseguraba, pues, el presupuesto para nuestro cuarto tramo completo ahora en diciembre y asegurar la sostenibilidad en el 2024. Sin embargo, esa es una primera parte, porque aún falta que salga el decreto supremo firmado con la escala salarial que nos corresponde. Ya, pero, digamos, está proyectado como parte del gasto del presupuesto de los mil veinticuatro, ¿no? Sí, 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 ya está. Es decir, es una victoria, hay motivo para celebrar, y se valió la pena toda esta bronca que hemos armado esta semana, ¿no? Sí, realmente, pues, ya hoy es nuestro noveno día de huelga, vamos treinta y cinco días en las calles, valió la pena el esfuerzo que hicimos los profesionales de la salud a nivel nacional, porque no solamente ha sido Lima la que se movilizó, sino, como saben, todo el Perú se movilizó y se puso en pie de lucha frente al atropello, y lo que intentó hacer, pues, el ministro de Salud con nosotros, los profesionales de la salud. No, además enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlos, diciendo que le iban a quitar a uno para darles a otros y crear un clima de discordia entre ustedes, que felizmente no progresó, ¿no? Sí, pero mira, aún así, aún así, sí, hay videos en los cuales, pues, se muestra que el ministro de Salud, el día de ayer, estando nosotros frente al Congreso, él ha estado con este otro grupo a la espalda y festejando, como si él hubiera hecho, él hubiera sido responsable de este logro, ¿no?, cuando bien descansa que ha sido la lucha de todos los profesionales de la salud, de los once gremios de profesionales de salud. No, claro, si ustedes no hubieran presionado como han presionado, evidentemente esto no hubiera ocurrido. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema CAS? ¿Tienes información, Aidee, sobre el tema de los trabajadores CAS? En el caso de los CAS regulares, sí, el 20% está asegurado su nombramiento para el siguiente año 2024. Y esto es parte de lo que se había acordado, ¿no es verdad? Es decir, el proceso, es decir, el sistema CAS tiene que desaparecer porque es absolutamente perverso, pero la postura de los trabajadores CAS era, es decir, era más allá incluso de lo que uno podría esperar de tolerancia y de razonabilidad, ¿no es cierto?, estar dispuestos a esperar que el reconocimiento de un derecho que no debería estar en discusión se haga paulatinamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás, totalmente de acuerdo. El año pasado nosotros decíamos que debía de ser el nombramiento al 100%, sin embargo, por un tema presupuestal dijeron que tenía que ser de manera progresiva. Para el año 2024 se esperó que se pueda nombrar hasta en un 40% y tal vez más, ¿no?, porque sería lo correcto. Sin embargo, nos dicen que no se puede por el tema presupuestal. Ahora, recordemos que no solamente están los CAS, también hay terceros. En realidad no debería existir ese tipo de contratos. Es ninguno de esos sistemas de contratación absolutamente violatorios de los derechos laborales hasta los derechos humanos, ¿no? Ahora, igual con el presupuesto aprobado para el sector salud, este tema del que se habló tanto a raíz de la pandemia, que es el de las brechas, ¿de qué tamaño es la brecha? Es decir, de personal, por ejemplo. ¿Cuánta gente falta en este momento en el MINSA, en el sector salud? Hablando nosotros de la brecha de recursos humanos de profesionales, hablamos de un 30-40%. O sea, falta agregarle al personal que trabaja actualmente un 30-40% más para poder cubrir las necesidades que se tiene. Ahora, el problema es que eso no... Es decir, no hay... Estamos discutiendo lo de reconocer los derechos de los trabajadores CAS, ¿no? Y no estamos pensando en cómo resolver los problemas de... ¿Cuál es el plan para resolver el problema de fondo? Y eso tiene que ver con la falta de continuidad también, ¿no, Aidee? O sea, ¿cuántos ministros de salud ha habido en los últimos años? Sí, realmente los cambios constantes hacen que las gestiones no sean las adecuadas, ¿no? Es un problema que ya hemos venido advirtiendo y que va a seguir si seguimos con este sistema en el cual entran a los cargos solamente por edocracia, como dicen, ¿no? Y no por meritocracia. Porque si entrara un gestor realmente, una persona calificada, capacitada, creo que otra sería la historia para el sector salud. Pero, por supuesto, y no solo en el sector salud. Aidee, te agradezco y vamos a seguir atentos a que todo se encarrile adecuadamente. Aidee, muchas gracias por atendernos. Gracias, Nicolás. Quiero aprovechar para agradecer a Exitosa y a ti por abrirnos las puertas y escuchar nuestra problemática y estar pendientes de nosotros, los profesionales de la salud. Para eso estamos, Aidee. Para eso estamos. Un abrazo. Aidee Peña Rodríguez, secretaria general de los obstetras del Ministerio de Salud, pero también parte del frente de gremios profesionales de la salud.